Bueno señores, después de casi 4 años que se anunció que este juego venía para dispositivos móviles Ha salido Fall Guys para celulares Pero hay un problemita que la verdad cuando lo anunciaron Yo ni siquiera sabía porque ni siquiera le metieron publicidad a esto Resulta de que un día me levanté en la mañana y decía Fall Guys disponible para dispositivos móviles Entonces, fui a la Play Store a buscar y no me parecía el juego Entonces luego fui a buscar a la Samsung Galaxy y tampoco aparecía Entonces resulta de que Fall Guys tuvo la idea de meter el juego en Epic Games Y para poder instalar el juego de Epic Games necesitas ir a instalar una APK para poder instalar el juego El juego va bastante bien, es un juego crossplay para el que no sabe Entonces vamos a empezar a ver, te voy a enseñar como instalar el juego Entonces mira, primeramente tú tienes que ir a tu navegador de confianza Donde tú ves ahí tus videitos para adultos Miren aquí te vas a Chrome y aquí en Chrome tú vas a poner Epic Games así Ok, Epic Games Store Y la primera opción que te sale, tú abres esa opción Y aquí te va a salir arriba ven una opción que dice instalar en letra azul Usted le dan instalar y todo Eso sí te va a pedir una cuenta Ese es el problema, tú tienes que crear una cuenta de Epic Si no tienes, la tienes que crear Y ya luego cuando descargas la aplicación Tienes que entrar a la aplicación y aquí tienes que instalar otra vez Fall Guys por acá, miren Entonces cuál es el problema, el problema es que esto apenas tiene tres juegos Y Rock and Lee creo que ni siquiera está disponible ya Fortnite pues solamente lo cobran los teléfonos de gama alta Y Fall Guys está por acá Pero por qué hacen esto, el problema es que si ellos ponen Bueno, Fortnite tuvo el problema con la Play Store y con la App Store De que pues te cobraban, le cobran una comisión Y pues dijo Fortnite no, ni merga yo no quiero pagar esto Y voy a poner mi propia tienda Entonces por eso la pusieron Y miren aquí está la de Fall Guys Aquí pues en vez de iniciar le va a salir así como aquí arriba a instalar Pero ya, lo instalan y le dan iniciar El juego va bien, el problema es que salió muy tarde Estaba cuatro años en salir y ya tiene una dura competencia Que es Stumble Guys Y tiene más de 100 millones ¿Cuántas descargas tiene ese juego? Tiene más de 100 millones de descargas creo yo, quiero ver Ahorita creo que lo acabo de chequear por acá Vamos a ver Stumble Guys Y salió también en el party que ya tiene cuánto? Más de un millón de descargas Miren, cuántas descargas tienen? Más de 100 millones Pero pues le voy a dar aquí una demostración del gameplay Cómo va para decirle que este gameplay Bueno, este juego es este crossplay Y lo puedes jugar con tus amigos que juegan en Play, que juegan en Xbox En cualquier plataforma lo puedes jugar Y si esa es una desventaja, no Porque si tú quieres le puedes conectar un control legalmente a este juego Pero para mí se hace más fácil jugar así en teléfono Aunque la verdad yo soy muy malo jugando Pero pues El juego pesa 2 GB y medio El teléfono Pues tengo los gráficos en alto Y se calienta luego de jugar unos minutos Pero Pues porque lo tengo en alto, ¿no? Y eso que tengo un Samsung Galaxy S 22 Ultra Y pues Me va bien El problema es que si a veces se desconectan Fíjense Como de que No sé Me da problemas de conexión Cuando mi conexión a internet está bien Pero pues el juego es nuevo Así que poco a poco va a ir este Mejorando, ¿no? Miren Los botones pues Están bien, miren Ese soy yo Ese color Color humildad La verdad no conozco las pistas Es porque ni siquiera juego en En consola ¡Ey! Déjame pasar Pues ya saben Este juego es de Pues Parkour Royale Ustedes tienen que ir tirando Pueden tirar a sus amigos Aquí clasifican los primeros 24 Que lleguen a la A la meta Es justamente igual que StumbleGuys Es más Este fue el primer juego en crear Bueno Fue el que creó esta modalidad de juego, ¿no? Y de ahí StumbleGuys Aprovechó El bug Y dijo Como Fall Guys No quiere crear su juego Para dispositivos móviles Creo el mío Y miren 100 millones de descarga, ¿eh? ¡Ay! Me voy a caer ¡No, no, 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 no! Me caí, me caí No, no, me caí No, no, me caí Buena, buena, buena Primera vez ¿Para qué hablé? Ni creo que voy a pasar, ¿eh? La verdad Hay skins O otra cosa Si tú tienes tu cuenta En Ah, este saber Mira, si tú tienes tu cuenta En Ya creada Todas tus skins Se pasan para acá ¿Y aquí qué pasa? Vamos bien, vamos bien, eh No sé en qué lugar voy, pero Bueno ¡Ay! No me caí, no me caí, no me caí Pasé, buenísimo Pasé, pasé, pasé Creo que voy a entrar Segundo, ¿no? Creo No sé si va alguien más adelante que yo Y aquí supuestamente puedes empujar Pero no, no me empuje ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? ¿Dónde voy para acá? Aquí también tengo que saltar A ver No, no Bueno, no sé Ah, y este patito ¡Wiii! Ganamos Clasificaste Buenísimo En qué lugar quedamos En cuarto O en tercero Y aquí pues nada más esperar Miren, ve Las skins pues Están originales Aparte Fall Guys acaba de colaborar con Con Fortnite Pero sí No están metiendo mucha publicidad Este juego así Que pues quién sabe Cómo le vaya La verdad Pues Sí tiene que ser un teléfono Pues No sé Media gama Tal vez para que te corra Bueno Intento instalarlo Y me comentas A ver si te Si lo pudiste instalar Es un juego entretenido La verdad Pero Si nunca lo ha jugado Creo que después de unas Cinco o seis partidas Le vas a encontrar Los controles Y Y ya Hay que esperar a que clasifiquen Porque se tardan mucho Me 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 impresiona Que llegue Que en lugar En cuarto Parece que llegue En tercero Y ya está clasificado Aquí arriba Puedes ver Que 24 Y también está el cronómetro Que si al final No clasifican 24 No llegan 24 A la meta Pues se termina el tiempo Y empiezan Me gustaría Que ahorita Me saliera Ese mensaje De error De conexión Para que ustedes Vieran Pero Y también Tiene pase de batalla Tiene skin buena No sé por qué Me cae notificaciones Si ya tengo No disturbio Oh Sabe por qué Porque este juego No está en la game De De Galaxy Por eso es que me están cayendo Ok Y aquí clasificamos Le llamo a dar Que si me gusta Ok Aquí vamos a perder Ya porque Pues De verdad Yo no No soy tan bueno Cuando este juego No 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 quiero salir Quiero quedarme Lo pasado Que pienso Que pienso Buenísima Ok De puntillas Creo que este Es el que Dice Evita las Dice Evita las baldosas Falsas Y encuentra Los caminos Ocultos Para llegar A la línea De la meta Este es como El juego Del calamar Señores Bueno Aquí a esperar A esperar Porque yo no voy a ver Uy Aquí ya perdimos Aquí ya perdimos ¿Cuánto clasifican aquí? Aquí quién va a saltar Yo no voy a saltar Mira, mira, mira Mira aquí Viste que te dije Aquí esperar Ve Oh, pero aquí Ok Allá está Mira, allá está Ve Y aquí ¿Y aquí para dónde? Allá Ven acá Mira, salten Salten Buenísimo Aquí Aquí vamos Bien Salten 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 Aquí Todavía pasamos Aquí Y No me van a tirar Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Lesificamos Buenísimo tanto clasifican el nivel top 50 era 21 queda 20 cuantos quedan 13 buenísima creo que hasta la ronda final ya no siguiente ronda me gusta la verdad en el box lo tengo descargado también pero no juego casi porque me cuesta controlar el control y hacerle sincero mis panas como sobrevive esquivando el fango hasta que se acabe el tiempo ok pero con el fango y es el fango esa cosa uy me caí me caí no 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 aquí a la orilla hasta para allá perro el demóforo eliminado bueno fue eliminado gente así que pues así se instala malgais en su celular gracias por ver gente y nos vemos en un próximo vídeo eo bien y y de